Hace dos semanas nosotros aprobamos el elemento institucional y legal para darle el poder, o el elemento, como usted bien lo dijo, el elemento institucional para que el gobierno de Córdoba pueda comprar vacunas. Y así se han firmado los convenios y se han comprado aproximadamente un millón de vacunas cancino que esperemos lleguen lo antes posible para poder inocular a todos nuestros cordobeses. Como el gobernador dice, queremos que cada uno de nuestros cordobeses estén cuidados, protegidos y sanos. Y hoy lo que tenemos, aparte de todos los protocolos, que sabemos que es el distanciamiento, no reuniones sociales, el barbijo, los lugares y los ambientes ventilados, la vacuna es la esperanza que tenemos para ir de a poquito saliendo de esta pandemia. Sí, en este momento el único que está recibiendo vacunas es el Estado Nacional, que inmediatamente las vacunas se reciben, se distribuyen a las provincias, a la provincia llegan, automáticamente se envían a los distintos hospitales referentes, en el caso nuestro se envían al hospital Iturraspe, pero ahí ya viene diferenciado y dice cuánta cantidad de vacunas van a cada localidad. Y esas vacunas se tienen que colocar en ese día o al otro día. Una vez que se rinda eso a la provincia y a la provincia de la nación, ahí vuelve un nuevo envío de vacunas, si hay, por supuesto. Cada medida que se toma es medida siempre y apunta a cuidar la salud y contener el sistema sanitario. Hay medidas que muchas veces se han tomado y hay gente que no ha estado conforme, pero en primer lugar hemos tenido que cuidar la salud de nuestros cordobeses. Para que el sistema de salud no colapse, se han tenido que tomar medidas restrictivas, muchas veces más fuertes, otras veces más leves, pero siempre apuntando a que sigamos teniendo camas y que cada cordobés que se enferme, cada vecino de nuestro departamento San Justo, pueda concurrir al hospital o a una clínica y ser atendido con todos los recursos necesarios que el gobierno de Córdoba ha puesto para atender. Todos los insumos que envía el gobierno de Córdoba a los distintos intendentes de las diferentes localidades para que puedan hacer los controles y los chequeos de su vecino y en eso la comunidad tiene que colaborar, que ante el mínimo síntoma se llegue al centro de salud, se hizo OPE y si llega a ser positivo, aislarse, decir quiénes son los contactos estrechos, porque esa es la forma que tenemos de frenar el virus, no podemos estar contagiados porque vamos a seguir desparramando el virus y no lo vamos a poder contener. Entonces, es importante el trabajo que hace el gobierno, pero necesitamos la colaboración de la comunidad. Todos queremos tener vacaciones de invierno, pero vuelvo a insistir, todos queremos volver a la normalidad, todos queremos tener vacaciones de invierno, pero todo va a depender de la situación epidemiológica y volvemos a lo mismo, todo va a depender de la cantidad de vacunas que se lleguen, de cuánta gente se puede inocular, pero eso no es la única pata, la otra pata son los cuidados y los protocolos, o sea, no podemos permitir que haya algún médico que pase 24 horas, un enfermero cuidando a un paciente y que por otro lado tenemos la fuerza de seguridad clausurando fiestas clandestinas, o sea, tenemos que colaborar entre todos y si entre todos colaboramos el gobierno y la comunidad y bajan los casos, tal vez haya alguna probabilidad de tener vacaciones de invierno. Sí, los chicos van a tener el receso escolar, pero ya hablar del movimiento interdepartamental y de tener vacaciones, aún no lo puedo asegurar, no lo puedo decir, porque esto es el día a día, depende todo de la situación sanitaria y epidemiológica de la provincia. ¡Gracias!